¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos con Crinangema, ahora ya estás registrada. Sí, ya estamos en la lista para aspirantes a la candidatura. Esperemos que el proyecto que viene de Morena sea considerada como candidata, ya que somos bastantes las que merecemos un espacio y muchas las que lo estamos buscando. ¿Panela ya ha sido una vuelta atrás? Bueno, ya es una historia, como el libro, hay que continuar las páginas de mi libro. ¿Que te dejó mucha experiencia? Muchísima, que es la que hoy con esa bandera vengo hoy a Morena a ofrecer lo mucho, lo poco que aprendí. ¿Te escribes como externa? Sí, me escribo como externa. ¿En qué, por qué distrito? Por el distrito 5. ¿Ya tienes un plan? Sí, ya tengo el plan de trabajo en el cual uno de los primordiales objetivos y ejes de ese distrito es la inseguridad y la reconstrucción del tejido social, porque realmente ahí es donde inició Cancún, el distrito 5. ¿En caso de que no fueras selecta en el 5, apoyarías al que se quede? Sí, claro, siempre ha sido mi visión y mi visión.